Alberto Mendoza Contreras, el chico malo, quien formaba parte del denominado Grupo Rudo del exalcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Fernández Garza, fue sentenciado a 11 años de prisión. Mendoza fue identificado por el gobierno federal como el jefe de plaza del cártel de los Beltrán Leiva en el mencionado municipio Nuevo Leones. El grupo Rudo se descubrió el 18 de marzo de 2010, cuando elementos de la Secretaría Marina detuvieron en San Pedro Garza a Alberto Mendoza, quien formaba parte de un cuerpo de informantes que, según el entonces alcalde, servía para contrarrestar a la delincuencia organizada en la localidad. Fernández Garza declaró en su momento que el chico malo le entregó una lista que a mediados de julio de 2009 permitió la detención de 20 policías municipales vinculados al cártel de los Beltrán Leiva. La Secretaría de Gobernación consideró como inadmisible la creación de ese grupo, porque la información de inteligencia se obtenía a cambio de impunidad a delincuentes. Un mes después, Fernández anunció que ya había disuelto al grupo, porque ya había cumplido con su función.